Bueno, estamos ya de regreso a través de Noticiete. En este momento haremos un enlace en directo con nuestra comodera Ligia Toledo, quien está presente específicamente junto a técnicos del Ministerio de Desarrollo del Gobierno Central en la primera entrega específicamente del Bono Familia que se hace a las familias afectadas en este momento. Ligia, buenos días. Adelante. Gracias, Axel. Definitivamente este es un punto muy importante de aclarar a la población guatemalteca. Este es el plan piloto que están llevando a cabo las autoridades del Ministerio de Desarrollo precisamente para beneficiar a más de dos millones de personas con mil quetzales durante tres meses. Nos encontramos en la Torre 2 de la Zona 7 Capitalina y ya estamos observando precisamente la primera persona que está recibiendo el Bono Familia. Es importante aclarar que al momento de la ayuda no llegarán las personas directamente del Ministerio de Desarrollo Social hasta sus hogares. Lo que están realizando ellos es una prueba para verificar que la plataforma funcione y así dos millones de personas podrán recibir esta ayuda de mil quetzales durante tres meses. Entonces, recuerde que usted lo puede cobrar a través de un teléfono celular, un mensaje de texto, una llamada y lo que han identificado es que, por ejemplo, en el interior de la República hay personas que se ponen un chaleco en donde indican que aparentemente trabajan en administración pública y piden distintos datos y les roban el recibo de energía eléctrica y demás. Es por ello que han aclarado que esta entrega será a partir del 18 de mayo. ¿Cómo será esta logística? Las personas que consuman en sus hogares menos de 200 kilovatios hora en febrero recibirán en su recibo de marzo, ya en el recibo de energía eléctrica, un texto en donde dice, en la parte de arriba, candidato a Bono Familia. Bueno, vamos a consultar entonces, primero si nos pudiera indicar entonces qué tuvo que realizar usted para poder recibir este bono. Menosamente buenos días. Pues solo ingresé mi número de DPI y mi número de teléfono y el correlativo del recibo de luz. En el recibo de luz a usted le parecía que era candidata al Bono Familia. Sí, sí. ¿Qué pide usted de la ayuda que están dando ya? Porque obviamente a ustedes les va a apoyar para poder paliar un poco esta situación. Ah, pues que es una bendición, ¿verdad? Para nosotros que no lo esperábamos, ¿verdad? Pero que porque tenemos necesidad. Y gracias al presidente, que el señor lo bendiga. Muchas gracias. ¿Su nombre? Lidia Rodríguez. Lidia, bueno, muchas gracias, doña Lidia. Bien, Axel, estamos observando también y platicando con algunas de las personas precisamente que ya están recibiendo este Bono Familia, pero será a partir del 18 de mayo, como ya habíamos aclarado, que será, que se dará entrega de este bono. ¿Cómo lo puede hacer? A través de su teléfono celular, enviando un mensaje de texto al número 2020, también marcando un call center al número 1585, o bien ingresando a la página web. Cuando usted reciba su recibo de energía eléctrica, aparecerá que es candidato al Bono Familia y deberá ingresar ciertos datos, como su nombre completo, el número de documento personal de identificación, el correlativo que aparece en su recibo de luz y también el número de la factura. Y como les comentaba, será este al partir del 18 de mayo. Esta es solamente una prueba piloto que están realizando las autoridades para verificar que la plataforma funcione, Axel. Ligia, si me escuchas, quisiera acercarme en este momento y conocer cuál es la dinámica que están utilizando los del Ministerio de Desarrollo al momento de tocar en la vivienda y ya dar a conocer esta dinámica y el proceso adecuado que ellos tienen que realizar a través de este código que aparece en el recibo de energía eléctrica. En este momento lo que están realizando es que tienen un listado de las personas que serán beneficiadas con el Bono Familia y están viniendo solo por esta ocasión a las casas para orientar a las personas cómo recibir esta ayuda. Es decir, les están diciendo que a través del mensaje de texto ellos tienen que ingresar su nombre, su documento de personal de identificación, el revisivo de energía eléctrica para poder hacer efectivo el pago. Pero ellos tienen identificado a las personas que van a recibir este Bono Familia. Es importante hacer mención que serán las personas que consuman menos de 200 kilovatios hora en el recibo de febrero. En mayo llegará un nuevo recibo en donde indican que es candidato a recibir el Bono Familia. Ellos tienen identificado qué personas podrían recibirlo porque hay excepciones. Por ejemplo, si hay algún trabajador de la administración pública que consuman menos de 200 kilovatios hora por lo menos hasta febrero, pero de igual forma trabaja en el estado, él no podría recibir este beneficio. Tampoco las personas que estén recibiendo alguna pensión, ya sea por invalidez, vejez y demás. Por este momento entraremos a otra colonia en donde también tienen todos los protocolos de desinfección para prevenir más contagios de COVID-19. Entonces vamos aquí a continuar con este recorrido precisamente para verificar la dinámica y también cómo se están llevando a cabo estos protocolos. Así es, Ligia. Estamos en este momento en directo a través de Noticiete para que usted, amigo televidente, observe realmente si usted vive por estos sectores, que así será. Este es el plan piloto que se está llevando a cabo. Se le está dando indicaciones a las personas, se les pide su recibo, su DPI y empiezan ya a explicarles cuál es el proceso. De hecho, en este momento Ligia estará dándoles a conocer a ustedes toda la dinámica y lo que es el proceso adecuado. Escuche usted parte de la dinámica. Número de factura, 75, 11. 75, 11, 75, 12. Recorrido. Ya, 12. 12. Ahí está. Ahora, aquí me voy. Ahora, en el hospital azulito. Por favor, le doy eso, por favor. Declaración de responsabilidad, acepto las condiciones de validación de información. Yo, Gloria Leticia del Cid Pérez, de 44 años de edad, ama de casa, declaro y juro que los datos son ciertos, fidedignos y conozco la pena del delito de perjurio y que no me encuentro dentro de las exibuciones contenidas. En el decreto número 13 de 2020 del Congreso de la República de Guatemala y demás disposiciones aplicables del bono familia, declaro que resido en la dirección correspondiente a la factura que registro, autorizo, al Mides que pueda abrir una cuenta bancaria bono familia a mi nombre, utilizando los datos proporcionados. ¿Me ha acertado, por favor? ¿Estamos de acuerdo? Se ha registrado de forma exitosa, se le va a contactar por mensaje de texto a su celular, que es funcionario. Gracias. Se le puede registrar todos sus datos en la plataforma del ministerio. Y ahora hay que estar pendiente de la información que nos traerá en los próximos días. Por favor, si fuera tan amable. Solo me repite su teléfono nuevamente. Bien, tal como escuchamos en pantalla, durante este plan piloto le están solicitando a las personas en donde se han identificado que las viviendas consumen menos de 200 kilovatios de energía eléctrica la hora. Ya están siendo, ya están recibiendo esta ayuda. Pero vamos a consultarle, ¿cuáles son los datos que ustedes tuvieron que llenar para poder recibir este apoyo? El número de PI y el número de contador correlativo. ¿Qué opinan ustedes de esta ayuda que están recibiendo? Sí, mucho, mucho, porque ya ve que ahorita no hay trabajo. ¿Su nombre es mi nombre? Lucrecia. Lucrecia, muchas gracias. Bien, entonces observamos otro de los lugares donde ya se han beneficiado con el bono familia. Como les repito, es a través del recibo de la energía eléctrica, que ellos tienen un código en donde se les verifica que ellos son candidatos a recibir el bono familia. A través de un teléfono celular, ellos prácticamente pueden realizar este proceso para poder recibir mil quetzales. Y este es durante tres meses, se estima que beneficiará a dos millones de personas. Esta es una prueba piloto. A partir del 18 de mayo, todas las personas beneficiadas podrán realizar este proceso, enviando el mensaje de texto con estos datos al número 2020, también comunicándose al número 1585, o bien ingresando a la plataforma web del Ministerio de Desarrollo. Es así como nosotros continuamos en la zona 7 capitalina, verificando cómo está siendo entregado este bono familia a distintas personas que ellos ya previamente tienen identificados. Claro, Ligia, tenemos ya en este momento una claridad bastante amplia en relación a cuál es el proceso. Si tienes ahí cerca de ti a Walter del Ministerio de Desarrollo, quisiéramos conocer ya un proceso técnico que ellos están realizando para que todos los guatemaltecos en este momento conozcan cuál es el primero, segundo y tercer paso en el momento de poder ser beneficiados con este bono familiar de los mil quetzales. Nosotros continuamos nuestro recorrido acá en la zona 7, como ustedes observan, no en todos los hogares están pasando y esto es porque ellos tienen una lista en donde están realizando la entrega de esta ayuda. Pero vamos a regresar a una de las personas que fue beneficiada para consultarle también cómo fue el proceso que ella tuvo que realizar para poder recibir esta ayuda y también cómo le beneficiará esta entrega de mil quetzales, que recuerde, será durante al menos tres meses. Es en la zona 7, capitalina, en donde se está iniciando este plan piloto, pero recuerde, no siempre estará el personal del Ministerio de Desarrollo Social para que usted pueda pedir o otorgarle este beneficio, pero entonces vamos a consultar. Buenos días, usted ya recibió entonces su bono familiar. No, nosotros no se han anotado. Ahorita entonces van a beneficiar. ¿Usted cómo le ayudaría a esta recepción de los mil quetzales? Ah, me ayudaría en todo, en todo realmente porque esto que estamos pasando está agudo. Sí, porque los niños exigen su comida, ¿verdad? Y uno no haya ni qué hacer, prefiere darle a ellos que uno aguantar, ¿verdad? Porque para dónde y no saben ni cuándo va a terminar todo esto. Totalmente. Entonces ahora ingresarán a partir de este momento los datos y vamos a consultar al compañero del Ministerio de Desarrollo Social que nos enseña entonces cuál es la plataforma. Que tienen que realizar para poder ingresar los datos. Como usted observa, necesita el documento personal de identificación del solicitante, el número de teléfono celular que confirme su número de teléfono celular, el número de correlativo que aparecerá en su recibo de la energía eléctrica, el número de la factura y ya después se registra. Estos son datos sencillos que en este momento la señora que hace un momento nos estaba compartiendo la información llenará para poder recibir estos mil quetzales que, como ya mencionaba, le beneficiarán. Hay que recordar que son mil quetzales durante tres meses enviando un mensaje de texto al número 2020. Pero ahora lo que le ha pedido el compañero del Ministerio de Desarrollo Social es que llegue o le entregue su recibo de luz para verificar que realmente ella puede ser candidata a recibir el bono familia, aunque ellos tienen un listado en donde ya han identificado quiénes podrían recibir esta ayuda. Las personas están ingresando sus datos muy sencillos, que es el documento personal de identificación del solicitante, su número de teléfono celular, también el número de correlativo del recibo de la luz eléctrica y también el número de la factura. Hay muchas personas que se preguntarán, pero quizá a partir de marzo o abril por el confinamiento le han incrementado el cobro de energía eléctrica, pero los datos se están basando en el consumo de energía eléctrica durante el mes de febrero. Ahora bien, Ligia, tenemos ya a las autoridades del Ministerio de Desarrollo. Está Walter en este momento para darnos a conocer ya detalles de manera oficial. Podríamos tenerlo ya en pantalla. Sabemos que esto es en directo y quisiéramos conocer ya con Walter los pasos. 1585 o la plataforma web. Estamos a la espera que la señora que será beneficiada con este bono familia entregue su recibo de energía eléctrica para poder recibir estos mil quetzales que tan solo tiene que utilizar un teléfono celular, pero como les digo, este es el plan piloto en donde están verificando que la plataforma funcione. Muy bien, Ligia, ya tenemos a las autoridades del Ministerio de Desarrollo. ¿Podríamos ya escuchar por parte de ellos el protocolo y el proceso que se está realizando en este momento? Bueno, en este momento tendremos ya partes. Aparte de las declaraciones de los técnicos del Ministerio de Desarrollo, en este momento estamos observando ya a una tercera persona que ha sido en este momento visitada para poder realizar todo el proceso correspondiente en relación al bono familia. En este caso, el bono familiar, el código, le piden su DPI, su identificación y todo, y le logran ya explicar a ella los pasos tan sencillos para poder acceder. Adelante, Ligia. Vamos a consultar con las autoridades correspondientes sobre este proceso que están realizando y tenemos precisamente el director de comunicación del Ministerio de Desarrollo Social. Si nos pudiera comentar entonces en relación a este proceso que ya están realizando. Bueno, sí, efectivamente hoy se está realizando una prueba para la plataforma web que servirá para la inscripción de los beneficiarios, los dos millones de beneficiarios que tendrá el bono familiar en todo el país. Es importante hacer mención que hoy hay personal de Mies asistiendo a las personas que tienen ese consumo menor a 200 kilowatts hora a mes en la lectura de febrero. Los están asistiendo para que ellos mismos puedan ingresar sus datos a esta plataforma y de esa cuenta ya ser beneficiados del bono familia. Hoy se está trabajando acá en Zona 7, en Las Torres, justamente con ese apoyo de parte del personal de Mies. Es importante mencionarles que la gente recibirá su recibo a partir del 18 de mayo. Ese recibo lleva la frase candidato a bono familia y las tres vías para que puedan hacer la inscripción a través de la página web, a través del call center llamando al 1585 o enviando la palabra bono al 2020. Esas son las tres vías que se han determinado de parte del gobierno para que los guatemaltecos que tengan ese consumo menor a 200 kilowatts hora a mes en la lectura de febrero puedan hacer su inscripción. Automáticamente la plataforma ingresa los datos, ve si es candidato y si puede ser elegible para recibir el bono porque hay algunas excepciones para aquellas personas que tengan un contrato administrativo en el Estado o que sean pensionados del Estado. Así lo estableció la ley en el decreto que se aprobó en el Congreso. Pues ellos no podrán ser beneficiarios del bono, pero si no está contemplado en las excepciones, pues automáticamente ingresa sus datos y ahí les estarán notificando en el momento en el que se les hará efectivo a través de un mensaje de texto el primer depósito de los mil quexales del primer mes. Porque recordemos que el bono familia contempla tres entregas de mil quexales por tres meses. Perfecto, ya explicaba a usted que realmente no es necesario o no siempre estar el personal del Ministerio de Desarrollo. Importante aclararle a las personas que ellos tendrán que realizar este proceso a través de un teléfono celular o en llamando o ingresando a una plataforma web. Por supuesto, es importante también hacer mención que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia estará generando mensajes para que la población tenga las instrucciones de cómo poder inscribirse en las distintas plataformas. Hoy es personal de mí, es el que está asistiendo, pero si ustedes se dan cuenta, son las personas las que toman el celular e ingresan sus datos, que son datos personales. Importante hacerle mención a la población que su recibo no deben de perderlo y el número de teléfono que inscriban en la plataforma será el mismo que quedará registrado y a donde se enviará ese mensaje del depósito de los mil quexales para los próximos tres meses. Entonces, esa parte es importante que no vayan a perder el número de celular porque en el momento en el que ellos realizan la inscripción, como lo están viendo hoy, ese número queda registrado y será ahí a donde se envíe el mensajito en los próximos meses con la acreditación de los mil quexales. Perfecto, muchas gracias entonces por ampliarnos esta información. Es así como nosotros le estamos dando detalle de cómo se realizará la entrega. Este es uno de los 10 programas que ha planteado el Ejecutivo para poder ayudar a las personas que han resultado afectadas por la pandemia del COVID-19. Y por supuesto, estaremos atentos a la postura de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia en relación a cómo explican ellos de cómo se recibirá ya este beneficio. Muy bien, gracias Alicia Toledo por este importante informe. Ya conoció usted detalle a través de Noticiete en exclusiva para que usted conociera cuál era el proceso y entrega en este programa piloto. Por supuesto, en el plan piloto de la entrega del bono familiar. Así será, por supuesto, para que usted colabore los datos y pueda accesar a este beneficio económico para su familia durante la pandemia. Vamos a la pausa. Volvemos.